¡Ah! ¡Pero que está pasando! ¡Oh! ¡El genio perruno ya está aquí! ¡Mirame tres deseos para ser feliz! ¡Pero esto qué es! ¡Estoy harta, animafans! ¡Mis papis nunca me dejan hacer lo que yo quiero! ¡Siempre es un no, 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 no y otra vez no! ¡Estoy súper enfadada! ¡Os voy a poner unos ejemplos! ¡Ya veréis qué injusto! ¡Esta es la pelota favorita de mi papi! ¡Y ahora que no está, voy a jugar un poquito! ¡Prometo no romperla! ¡Palabra de perrita buena! ¡Ahí ya voy! ¡Mirad, mirad cómo controlo! ¡Sí, soy la Messi de los perros! ¡Qué dominio tengo! ¡Soy buen! ¡Dasha! ¿Qué estás haciendo con mi pelota? ¡No, no, 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 Dasha! ¡Sabes que mi pelota favorita no se toca! ¡Lo sabía! ¡Nunca me dejan hacer lo que quiero! ¡Qué ganas tengo de descansar en la cama de mis papis! ¡Tiene que ser tan cómoda! ¡La mía está un poco rota! ¡Mami! 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 ¡Hazme caso! ¡Que quiero subir a la cama! ¡Mami! ¡Mami! ¡Nada! ¡Está dormida como un tronco! ¡Pues me subo! ¡Sí! ¡Por fin estoy en la camita de mis papis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cómoda es! ¡Esto es la gloria! ¡Ahora me toca a mí dormir un poquito! ¡San! ¿Qué haces encima de la cama? ¡No, no, 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 no! ¡Ya sabes de sobras que no se sube a la cama! ¡Venga, abajo! ¡Nada! ¡A dormir en mi super camita rota! ¡Gracias, Mami! ¡Guau! ¡No hay nada mejor que un poquito de sandía fresquita! ¡¿Cómo me voy a poner?! ¡Tiene una pinta estupenda! ¡A comer! ¡Vaya! ¡Mi papi tiene sandía fresquita! A ver lo que tengo yo. ¿A que lo adivino? Pienso. Se coincípido pienso de perro. ¡Genial! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Dame sandía, porfi, porfi, porfi! ¡Sandía, sandía, papi, 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 porfi, porfi, no quiero pienso! ¡No, no, 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 Dasha! Esto es comida para personas. Los perritos comen pienso. ¡Lo sabía! ¡Vaya rollazo de papi! ¡Bien triste trocito! ¡Bah! ¡Me voy! ¡Veis! ¡Siempre igual! ¡No, no, 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 no! Y otra vez no. ¡Estoy harta! ¡Se acabaron los más en esta casa! ¡Esa lámpara es el objeto más querido por mis papis! ¡No me dejan acercarme a ella! ¡La compraron en un bazar en sus últimas vacaciones! ¡Pues cómo es lo que más me prohíben! ¡Pues es lo que voy a hacer! ¡Tocar la lámpara! ¡Uy! ¡Qué sucia está! Encima les voy a hacer un favor limpiándola. ¡Pero que está pasando! ¡El genio perruno ya está aquí! ¡Pídeme tres deseos para ser feliz! ¿Pero esto qué es? ¡No te preocupes! ¡Esa cara que pones es normal! ¡Pero te mostraré en un momento que soy real! ¡Ahora eres una perrita! ¡Pero ahora un conejito! ¡Y ahora una cabrita! ¡Vuelveme a mi forma! ¡Y ahora te pedirás los tres deseos, baby! ¡Qué pasada, genio! ¡No sé si me he vuelto loca! ¡Pero no pierdo nada por intentarlo! ¡Así me gusta, baby! ¡Pídeme tres deseos y que este genio te los concede en un plis-plas! ¡Oh, yeah! Mi primer deseo, genio, es cambiar mis juguetes rotos por unos nuevecitos, super guays y muy cookies. ¡Juguetes nuevecitos, super guays y muy cookies! ¡Deseo en marcha! ¡Qué bonitos! ¡Son super cookies! ¡Esto me lo llevo! ¡Cómo me ha gustado este juguete! ¡Es monísimo! ¡Y sabe super bien, genio! ¡No había visto nada igual! ¡Es normal, baby! ¡Nunca has estado junto a un genio de la lámpara como yo! ¡Oh, yeah! ¡Maragullá! ¡Está super loquito! ¡Siguiente deseo! Mi siguiente deseo, genio, es tener una cama nueva, super cookie, rosa y además que sea un coche. ¡Su deseo se está procesando! ¡En unos segundos lo recibirá en casa! ¡Gracias! Aquí tienes una cama coche de última generación, con luces incorporadas para alumbrarte en las noches, baby. ¡Es una pasada, genio! ¡Qué camita más blandita! ¡Esto es super cómodo! ¡Te has superado, genio! A ver, baby. Yo convierto lo peor en lo mejor. Y lo mejor en lo superior. ¡Oh, mamá! ¡Te lo tiene un poco creído este genio! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Último deseo! ¡Pues deseo comerme un plato de sandía como el de mi papi! ¡Así de grande, fresquito y rico! ¡Oiga cocina! ¡Un plato de sandía en marcha! ¡Qué rica está esta sandía! ¡Cogeré otro trozo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi sandía? ¡Que me vuelvo loquito si no me la como! ¡No! ¡Las lian con pata! ¿Ya? ¡Me ha visto plato de sandía igual que hay tan pompante! ¡Casha! ¡Y tú, la cosa azul que vuela! ¡Vosotros tenéis mi sandía! ¡Arriba que pinta tiene esta rica manzana! ¡Me la voy a comer enterita! ¡Sí! ¿Sí? ¡Ah! ¡Hola, Sandy! ¡Sí, no te preocupes! ¡Ahora voy! ¡Chao! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esta es la mía! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Qué buenas están las manzanas! ¡Ya estoy! ¡A comerla! ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado con la manzana? ¡Qué le ha metido semejante bocado! ¡Ha sido tú, Dasha! ¡Segurísimo! ¿Yo? ¿Qué va, papi? ¡Ha sido... ¡Hola! ¡Eres quien le ha dado el mordisco a la manzana! ¡Guau! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola! ¡Muy mal! ¡No me esperaba esto de ti! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Estoy atreída! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espero que sea verdad! Porque si me mientes, te crecerá la nariz ¡Qué chistoso eres, papi! ¡Me crecerá la nariz, dice! ¡Oh, no! ¡Es la figura favorita de Sergio! ¡Como se rompa se va a parar mucho! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Mi figura favorita rota! ¡Casia! ¡Esta vez te has pasado! ¡Te voy a meter un castigo que ya... ¡Pero, papi! ¡Yo no he sido! ¡El culpable ha sido... ¡tú! ¡No te dejaste la ventana abierta! ¡Y claro! ¡Con el viento la figura de Mario se ha caído! ¡Si es que vaya cabeza la tuya! ¡Mmm! ¿En serio? ¡Pues que despiste dejarme la ventana abierta! ¡Pues te pido que... ¡Un momento! ¿Y por qué estás escondiendo una pelota detrás tuyo, eh? ¡Y además! ¡No hace nada de viento! ¡Te he pillado, mentirosilla! ¡Si es que al final se crecerá la nariz como Pinocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me crecerá la nariz, dice! ¡Deja ya de decir cosas que sabes que no van a pasar nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¿Qué es esto, nadie? ¡No! ¡Guau! ¡Qué pasada de peli! ¡Cómo me encanta Frozen! ¿Qué pasa con Frozen? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na, na, 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na, na, 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya está, nessa cantando Frozen! ¡Ha sido ahí quien trabaje! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Súltalo! ¿No puedes estar gritando todo el rato con la cancioncita de Frozen? ¡Que estoy trabajando! ¡Siempre igual! ¡Pero si es la marisa mágica de Elsa! ¡Pero para qué me la habrá dado! ¡Ah, ya sé! ¡Sí! ¡Para qué juguemos a Frozen Challenge! ¡Así puede congelar a mi papi Sergio cada vez que no me deshacer cosas guays! ¡Gracias Elsa! ¡Eres la mejor! ¡Mmm! ¡Esto de manzana está riquísimo! ¡Papi! ¿Me darías unos trocitos? ¡Porfi! ¡Porfi! ¡No, no, Gasha! ¡Estos trocitos de manzana son mi merienda! ¡Tú ya te has comido tu comida hace un rato! ¡Para adentro! ¡No! Pues si no me quieres dar ¡Congelador! ¡Ale! ¡A comer! ¡Qué buena está tu manzana! ¡Qué suerte que no se haya congelado también! ¡No te vas! ¡Ya está! ¡Cómo vamos desde aquí! ¡Guau! ¡Vaya globo más chulo he conseguido! ¡Me lo voy a pasar en grande! ¡Toma ya! ¡Uy! 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 ¡Que se me estapa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Papi! ¡Yo quiero jugar! ¡Anda! ¡Déjame! ¡Va! 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 ¡Un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ni hablar, Dasha! ¡Con tus dientes podrías reventarlo! ¡Y entonces me quedo sin globo! ¡No, no! ¡Los globos no son para perros! ¡Sí! ¡Ya estamos otra vez! ¡Pues si no me dejas jugar! ¡Congélado! ¡Pues ya está! ¡Congeladita estás más mono! ¡Jejeje! ¡A jugar! ¡Si quiera divertido, papi! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡Me lo estoy rompiendo! ¡Sí! ¡Esto es lo más! ¡Me la da la espalda! Está dormida y la varita está allí. ¡Tengo que conseguirla como sea! ¡Ya te tengo! ¡Pero qué pasa! ¿Pero qué me he convertido con estas varitas y esta nariz naranja? ¡Pues te has convertido en Olaf! ¡Un muñequito de nieve bastante mono, la verdad! ¡Eso te pasa por querer robar la varita! ¡Un muñeco de nieve! ¡No! ¡No!